Y el sistema DIF aquí en Jojutla, tome nota, esto le interesa seguramente porque tiene servicio de enfermería, el sistema DIF de Jojutla, le van a tomar signos vitales de manera gratuita, presión arterial, ya sabe, pulsaciones, todo eso sin costo, también aplicación de inyecciones gratis, lo único que tiene que hacer es presentar receta médica, bien autorizada y vigente. También se le va a poder medir la glucosa, pero esta sí tiene una cuota de recuperación de 15 pesos y le van a dar asesoramiento en prevención de complicaciones, que sobrepeso, que me sentí mareado, que me está pasando esto, bueno, ahí le van a asesorar, servicio de enfermería de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde en las instalaciones del sistema DIF Jojutla, que están en el mercado municipal Benito Juárez.